Bueno, vamos a ponernos nostálgicos, Eris. ¿Alguna indicación de Bernie en este apartado? No, ninguna indicación en este apartado, pero yo cuando sabía que íbamos a tratar me llevo preparando la presentación de la nostalgia desde el jueves. Entonces, yo vengo a decir... Desde el jueves, como si hubiera dicho desde el año pasado. Sí, la verdad, es que... Eris es más que otros. Eris es joven, para él desde el jueves es muchísimo tiempo. Bueno, yo tengo que decir que ya es más que otros, ¿eh? Claro. Y no voy a dar nombres. Tengo que decir que yo no soy aquel que presentaba esta sección, pero ¿qué sabe nadie? Eso sí, os puedo decir que puede ser vuestra gran noche o vuestra gran tarde, porque la nostalgia de hoy va a ser un auténtico escándalo. ¡Toma ya! Desde el jueves para eso. Desde el jueves. Yo quiero que le he dado a Juan del Vazos estas cosas. Desde el jueves para escribir esto. Vamos a hablar de él, de Rafael, porque en 1999, en una de sus míticas, Galas cantó la mítica canción Aquarius. Y claro, sabemos que Rafael ha versionado muchas canciones, ha cantado muchas canciones. Y fijaos, vamos a escuchar cómo versionó este Aquarius con su inglés. Claro, él utilizó el inglés para acercarse un poco al público latinoamericano, ahora que lleva mucho tiempo por América. No, sí se acercó, porque ahora habla mejor inglés, mejor que Juan del Vaz, que tampoco es muy difícil. Bueno, es que lo único que ha entendido Rafael ahí ha sido Juan. Es que me parece que su inglés es perfecto. Perfecto. Técnicamente perfecto es. Perfecto. Un día haremos un examen de inglés, pero vosotros sabíais que dicen que Rocío Jurado y Rafael estuvieron enemistados. ¿Ah? Así están a los alumnos. No me dudas, porque... ¿Hubo biz? Bueno, sí, un poco de la época. Seguro que conocéis esta canción. Andrés, vamos a escucharla de Rafael, esta versión de Como yo te amo. Pero seguro que también conocéis esta versión de Rocío Jurado. Hombre. Y aquí. Te amo, te amo con mañana, su mañana yo te amo. Bueno, pues resulta que esta canción fue escrita para Rocío Jurado, para su disco Señora, pero Rafael se la llevó a Latinoamérica y allí la versión. ¿Qué pasa? Que cuando Rocío Jurado llegó a Latinoamérica, se encontró que todo el mundo conocía la versión de Rafael y dice que hay un poco de rifirrafe, eso sí. Ellos lo desmintieron en esta misma gala. Es de Manuel Alejandro, esta también. En 1999 lo desmintieron así, cantando juntos Como yo te amo. Vamos a escuchar estos bozarrones. Que no sabemos que igual no hubo ese rifirrafe, es lo que dicen. Pero ahí los veo muy bien, venidos. La versión ni de uno ni de otro es de Manuel Alejandro, que además ha compuesto los mejores éxitos de cada uno de los dos. Yo los veo juntos y me ponen los pelos de un temazo. Bueno, y toda la actuación, yo casi llorando en la redacción. Desde el jueves. Desde el jueves llorando también. Desde el jueves. Desde el jueves. Lleva desde el jueves sin parar de llorar. Desde el jueves. Oye, vosotros tenéis un superfan, porque Rafael sí que lo tiene. Y tiene nombre propio, porque se llama... Se llama José Rafael. ¿Qué has aprendido todo lo demás? Preparándoselo y se ha olvidado. Te va desde el jueves. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Mercedes Ballesteros. Es una superfan que se hizo fan en 1967. Y en una sección llamada precisamente así, superfan en el programa No te olvides, El cepillo de dientes, pues así lo demostró con unas cuantas preguntas. Así se llamaba el programa, así no lo juzguéis, así lo demostró Mercedes. Ha conseguido 327 discos de oro, 46 de platino e incluso uno de un material valiosísimo. ¿Nata? Uranio. Respuesta correcta. No, no, no. Lo primero que se ha concedido, son 50 millones de discos de uranio. Está encerrado entre dos cristales, son dos miligramos y medio de uranio. Seguro, Nasto. ¿Qué colonia usa? Mercedes, ¿qué colonia usa? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Respuesta correcta. Que Rafael no utiliza colonia. Claro, como las personas inteligentes. Juan tampoco. Tú tampoco. Yo jamás. A mí me encanta la colonia. Pues hueles bien. Así hueles. Me encanta la colonia. Yo me echo mucha. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que hay una más fan todavía que tiene nombre propio y que todo el mundo conocemos, que es Lina Morgan. Y en esta gana que llevamos viendo durante toda la nostalgia, vamos a verlo, así bailaron juntos un tango. Mirad. Atención al humor de Rafael junto con Lina. Está Rafael imitando a Lina, yo creo. Está Rafael, claro, imitando a Lina en esta gala de 1999. Y mirad, qué maravilla. Eso sí. Es que os estáis quedando embobados, ¿eh? Cómo se nota que os gustan estas cosas antiguas a todos. Es que yo recuerdo ver esto. Hombre, pues claro, yo no recuerdo... No recuerdo ver de mayor. De mayor, de mayor, de mayor. Oye, vosotros sabéis entrar al escenario, sabéis entrar al plató, tenéis alguna cosa así, pues no sé, alguna superstición, ¿no? Bueno, pues hay que saber entrar al escenario, hay que saber entrar al plató porque en el especial noche, de tú a tú, demostró Rafael a Nieves Herrero cómo había que entrar al plató con mucha chulería. A ver. Porque el público nunca tiene, creo yo, nunca tiene que tener la sensación de que el artista, aunque estemos muertos de miedo, lo parezcamos. Es una canción que va de chulo, ¿comprendes? De mandón por la vida, entonces... Oye, para chulo nadie le gana, ¿eh? Ahí lo tienes, así que a partir de ahora tienes que empezar así, no la conozco. Hay que tener actitud. Voy a intentar ir a recibirle así. Ojalá. no.